...ha retrocedido hasta el penúltimo lugar en la actualidad. Con la salvedad de los últimos tres años, también dicen que ha sido una constante del año 2003 a 2019, esa bajada de la inversión en educación en las islas. Ha venido a nuestros estudios Bernardino Ruiz, que es portavoz de la plataforma 5% para Educación. Bernardino, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que ocurre en Canarias? ¿Por qué ese descenso en la inversión que realiza en educación? Bueno, como tú decías antes, estos datos son estadísticamente desde el año 2002 al 2019. Es cuando se produce ese retroceso tan pronunciado y hay que reconocer que en estos tres últimos años o cursos, esa tendencia ha parado y se ha, digamos, se ha revertido la tendencia y hemos empezado a retomar la senda de mejora en la inversión educativa. No obstante, el retraso ha sido tan pronunciado y tan grave en esos 17 años que seguimos a la cola en inversión educativa. A pesar de que ahora haya cambiado la tendencia, estamos los penúltimos. Exacto, estamos los penúltimos. Eso tiene mucho que ver, sobre todo, con el descenso de ingresos de nuestra comunidad autónoma y de nuestra fiscalidad. Es decir, nosotros la lectura que hacemos es que las inversiones en educación han ido decreciendo y en general la inversión en nuestros servicios públicos durante todos estos años porque Canarias pasó de ser, si no nos equivoco, la cuarta comunidad en cuanto a fiscalidad, ingresos fiscales, a ser la última. Hablamos mucho últimamente de impuestos. Los impuestos sirven para esto, ¿verdad?, para sufragar partidas o ámbitos tan importantes como la educación. Efectivamente, efectivamente. Y aquí estamos hablando de que, de alguna forma, Canarias durante todo este periodo, en los últimos, no en estos tres últimos, que en parte también, pero sobre todo durante todas estas décadas, o estas dos décadas casi, lo que ha pasado es que se ha convertido en un paraíso fiscal. Paraíso fiscal, pero sobre todo para grandes lobbies y las grandes empresas. Es decir, en esta comunidad, lamentablemente, donde tenemos los salarios más bajos del Estado, también tenemos la fiscalidad más baja del Estado, los grupos que están teniendo grandes beneficios durante las dos últimas décadas. Digamos que la fiscalidad se haya suavizado para el pequeño empresario, para los autónomos, todo esto sería entendible, o en general para la población. El gran problema es que se ha descendido muchísimo la fiscalidad para sectores de empresas con grandes beneficios, que posiblemente tenían que haber contribuido más durante todos estos años, para mantener el nivel de los servicios públicos canarios y de la educación en los niveles que teníamos en el 2002. Cuando hablamos de 5%, destinar el 5%, entiendo que del Producto Interior Bruto a Canarias, a la educación en Canarias, es un compromiso que estaba establecido para este mismo año, todavía no se ha logrado. ¿En dónde estamos? ¿En qué nivel estamos? Estamos ahora mismo en el... estamos en torno al 4,5%, ¿vale? En los últimos tres años hemos subido del 3,6% hasta el 4,5%. También teniendo en cuenta que en medio se ha dado una situación muy especial, que ha sido la crisis del COVID y también la erupción del volcán de La Palma, que lógicamente ha creado una situación social especial de grandes inversiones, con una gran demanda de inversiones por parte del gobierno canario, y que ha sido comprensible que en ese año, que en esa etapa, pues se haya tenido que hacer un esfuerzo importante para afrontar esa crisis sanitaria y demás. En ese sentido, no se ha llegado en el plazo establecido por la ley canaria de educación, que era el 2022, al 5% del PIB de inversión en educación, pero nosotros no perdemos la esperanza de que el año que viene, con un año de retraso en el 2022, logremos ese objetivo, ya que así, de alguna forma, nos lo ha garantizado o prometido el propio presidente de gobierno de Canarias. Eso le quería preguntar, si han hablado ustedes con el gobierno de Canarias, con el presidente, me está diciendo, o con la consejera de Educación, Manuela Armas. Sí, hace un par de meses tuvimos una reunión con el Víctor Torres, el presidente de gobierno de Canarias, y, digamos, nos planteó con bastante optimismo que las previsiones económicas para el presupuesto del 2023, dadas el dinero que viene de Europa, el dinero que viene del Estado, y la propia recaudación de Canarias, le hacen ser optimistas de cara a que en esos presupuestos del 2023, es posible que estemos, o que cumplamos con el 5% o que estemos muy cerca. En todo caso, yo también sí quiero subrayar que en educación no es cuestión de flor de un día, es decir, no se trata de que en el 2023, con un año de retraso, lleguemos al 5% del PIB, sino que ese objetivo después lo podamos mantener al menos una década. La educación, como las grandes cuestiones de servicios públicos, requieren inversiones mantenidas en el tiempo, pero especialmente en educación, para que se vean los logros, hay que mantener no solo ese nivel alto de inversión, por encima del 5%, aquí hago un pequeño paréntesis, Extremadura, por ejemplo, que es una comunidad con una renta per cápita menor a la nuestra, y que siempre en todos los rankings estaba por detrás de nosotros, ya en temas educativos, hace tiempo que nos supera. Está por delante. ¿Y por qué? Porque lleva más de 10 años invirtiendo cerca del 6% de su PIB en educación. Bernardino, ¿y cómo se traduce en la práctica que Canarias esté por debajo de la media española, a la cola, de hecho, de las comunidades autónomas, en esta inversión en educación? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? ¿Cuáles son las carencias que tiene el sistema educativo de las islas? Bueno, pues fundamentalmente, nosotros venimos subrayando dos. Estamos a la cola en escolarización 0-3 años, que es una cuestión estratégica. La escolarización en las edades más bajas es lo que nos puede garantizar detectar los problemas de carencia del alumnado desde edades tempranas, para prevenir situaciones posteriores de fracaso escolar. Canarias está a la cola, con diferencia del Estado español, en esa escolarización. Y, lógicamente, esa inversión del 5% sostenida es lo que nos puede permitir pasar a niveles, por lo menos, de situarnos en la media del Estado. Y eso son inversiones importantes. Este último, el año pasado y en los presupuestos ya del 2022, ahí ya se ha apostado por el tema 0-3 años de forma bastante seria. Lo que pasa es que el retraso nuestro es tan grande que es como ir el último del pelotón y para situarte en medio del pelotón tienes que hacer un esfuerzo tan grande que en un año no es imposible. Por eso nosotros hablamos de que se trata de sostener en 5 o 10 años ese esfuerzo. Y el otro gran objetivo es mejorar las plantillas de profesores. Canarias también está a la cola en cuanto a nivel de número de profesores por cada mil alumnos. Y se trata también de, como se está empezando a hacer, de entrar en una dinámica de contratar a un ritmo de 1.500, 2.000 profesores anuales hasta que nos situemos en la media. Y esto es lo que nos va a permitir poner en marcha programas de atención a la diversidad, de recuperación de alumnado con dificultades, de atender de forma preferente a los barrios y sectores que tienen más problemas de pobreza, tanto social, económica como educativa, porque esto sigue siendo un problema muy grave en Canarias. No olvidemos que Canarias está ahora mismo en tasas de pobreza que rondan el 40%. Entonces toda esta realidad social repercute en la educación y solo invirtiendo durante un tiempo más que los demás, más que la media, nos podemos poner de nuevo en cifras de media, en profesorado, escolarización, etc. Pues me das pie Bernardino con algo que acabas de decir a presentar a nuestros siguientes invitados. Primero te voy a despedir a ti, Bernardino Ruiz, portavoz de la plataforma 5% para Educación. Muchísimas gracias por venir y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes y nada, encantado de estar. Y aquí están también, han venido a nuestros estudios de Canarias Radio, el papá y la mamá de Raúl. Los voy a presentar, Adrián López, padre de Raúl, alumno con TEA del, ahora mismo del colegio Las Torres y Yolanda Cabrera.